¿Cómo así que puedo ver a Natalia en una serie? ¿Cómo? Ya lo verás. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que me emociona mucho. Y ese tema es las series. Así es, yo amo ver series. Me encanta descubrir personajes, disfrutar de las buenas actuaciones, comentar sobre las diferentes historias, sumergirme en un mundo distinto. Me encanta. Es un mundo fascinante para mí. Y además, creo que es una excelente herramienta para practicar un idioma, porque puedes practicar tu escucha y ganar mucho vocabulario. Por eso, hoy quiero recomendarte cuatro series colombianas muy entretenidas y muy interesantes que puedes ver para relacionarte un poco más con el español colombiano y acostumbrar tu oído a diferentes acentos. Todas las series que voy a recomendarte las he visto y las he disfrutado muchísimo. Incluso, yo actué en una de ellas y fue una experiencia maravillosa. La primera serie es Distrito Salvaje. Distrito Salvaje es una serie buenísima dramática de Netflix, donde se cuenta la historia de John Haven, un guerrillero colombiano que se escapa de la guerrilla para regresar a la capital de Colombia, Bogotá. Su deseo más grande es reencontrarse con su familia en Bogotá, pero esto no es fácil porque tiene un pasado muy oscuro y tiene que acostumbrarse y adaptarse a la ciudad después de muchos años en la jungla. En su proceso de adaptación, sufre de discriminación y de persecución por parte de sus compañeros o excompañeros de la guerrilla. Es una serie que habla de todo un poco, de la búsqueda de la paz, de la corrupción, de la política, de la venganza, del amor... En fin, estoy absolutamente segura de que esta serie te va a encantar por su profundidad, por su tema que te va a ayudar a entender un poquito más sobre el conflicto armado que se vive en Colombia. Es imperdible. Y prepárate para la segunda serie que va a hacer que estés muchas horas en el televisor porque es buenísima. Se llama La primera vez. ¡Ay, la primera vez! Es divina. Me encanta esta serie y es muy buena para practicar español ya que está narrada, contada, de una manera muy fácil de entender. La serie está ambientada en los años setentas en Bogotá y cuenta la historia de Eva Samper, que es una chica joven que llega a un colegio, a una escuela donde sólo estudiaban hombres, es decir, una escuela masculina. Ella llega llena de misterios y de enseñanzas que transforman y cambian el mundo y la vida de estos chicos de la escuela. Es una historia que nos recuerda al primer amor, a la adolescencia y nos habla de temas como el machismo, el feminismo, la sexualidad, la adolescencia, las drogas, la literatura y lo hace de una manera muy entretenida y muy divertida. Esta gran serie la puedes encontrar en Netflix. Es hermosa, es profunda y te va a encantar. Disfrútala porque es imperdible. Bueno, y vamos a ponerle un poco más de fuego, de amor a este video. Con esta serie, la tercera serie, que me encanta. Se llama Café con aroma de mujer. Esta nueva versión, hecha en el 2021, es una adaptación de una telenovela que fue muy famosa en Colombia y en el mundo entero, que tenía el mismo nombre y salió, se vio en 1994. Esta belleza de serie romántica cuenta la historia de Gaviota. Gaviota es una mujer hermosísima que cada año regresa a la zona cafetera de Colombia para recolectar café. Su jefe, Octavio Vallejo, le promete un pedazo de tierra para que ella pueda hacer sus propias cosechas. Sin embargo, todo cambia para siempre. Cuando Octavio, su jefe, muere repentinamente y la vida de Gaviota cambia para siempre, ya que conoce a Sebastián Vallejo, el hijo de Octavio. Y nace entre ellos, entre Gaviota y Sebastián, un amor inmenso, una pasión incontrolable, un fuego intenso, una sensación maravillosa. Mejor dicho, se enamoran profundamente. Por supuesto, debido a sus diferencias sociales, ellos tienen que luchar mucho por su amor. Es una historia pasional, interesante, romántica, fogosa. Es una historia que te va a atrapar y te va a gustar muchísimo. Algo muy emocionante es que en esta serie, aquí, Natalia, actuó. Es decir, yo tuve una aparición como actriz en esta serie y fue una experiencia muy interesante y muy divertida. Estoy segura que la vas a disfrutar tanto como yo. Y por último, vamos a hablar de una serie que para mí, en mi opinión, es una de las mejores series que se ha hecho en Colombia. Y esta serie se llama Noticia de un Secuestro. Esta serie muy dramática es ambientada en los años noventas en Colombia y cuenta una historia real sobre toda la violencia y los secuestros que se vivieron durante ese periodo en el país. Cuenta la historia de Maruja Pachón y otros periodistas que fueron secuestrados en esos años en Colombia por un grupo que se llamaba Los Extraditables y esto causó una crisis gigante en el país. La serie tiene imágenes impactantes y muy fuertes que cuentan cómo fue ese proceso y todo lo que tuvieron que vivir y pasar estas personas que fueron secuestradas. Es una serie impactante, profunda, con un nivel de actuaciones buenísimas y altísimas, grandes actores en esta producción y es una serie que nos invita a reflexionar sobre la guerra, sobre la violencia y sobre el olvido. Una de mis mejores amigas actúa en esta serie y es muy lindo verla entregándole todo su ser a la creación de ese personaje, Damaris. Esta serie la pueden encontrar en Prime Video. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que continúen practicando su español con las series buenísimas de Dreaming Spanish y también con estas interesantes historias colombianas. ¡Nos vemos pronto! Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de dos mil videos privados, además de tres videos nuevos cada día. Un video de nivel superbeginer o beginner, un video de nivel intermedio y un video avanzado, además de tener acceso a varios beneficios más. Mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.